En nombre del Gobierno Provisional de la República Española, doy posesión a la señorita Victoria Ken de la Dirección General de Prisiones. A ella sorgamos esta representación por sus condiciones excepcionales, talento, firmeza, modesto, recato, todo lo que se puede invocar en una persona para rodearla de la autoridad de que en ese momento la invite el Gobierno Provisional de la República. Sean mis primeras palabras de agradecimiento a este Gobierno de la República Española que de esta manera trae a colaborar a la mujer. Estas palabras no significan en modo alguno un juicio personal. Yo recojo en este momento el sentimiento y el pensamiento de todas las mujeres españolas.